La Dirección de Investigación Criminal de Colombia y la Interpol lograron apresar en Cartagena a Leiber Padilla Mendoza, alias El Colombia, quien es señalado de ser el presunto organizador del asesinato del diputado Robert Serra y de María Herrera. Según medios colombianos, Leiber Padilla Mendoza fue detenido en plena vía pública, alias El Colombia, se encontraba en un establecimiento de comercio acompañado de su pareja. El sujeto de 44 años contaba con una circular roja de Interpol y usaba nombres falsos para evadir a las autoridades, entre ellos José Ángel Cartagena Osorio. ¡Gracias!